Es muy interesante porque además la historia del maremoto es algo que resuena en los oídos de todos los gaditanos, pero esta es una manera de que tengamos datos concretos y de que conozcamos la historia de viva mano de la gente, de los estudiosos y de los investigadores que tenemos en la propia ciudad. Es el segundo año que lo hacemos y los organizadores nos estamos quedando con la boca abierta porque precisamente este año hay mucha más afluencia de público y la verdad es que hemos levantado unas expectativas que a nosotros mismos nos sorprende teniendo en cuenta que no tenemos el apoyo de ningún organismo local. El 1 de noviembre de 1755, era sábado y era el día de todos los años. A la hora en que ocurre el terremoto, porque antes del maremoto primero se sintió un terremoto, que fue sentido en toda Europa, porque fue un terremoto de una magnitud, aproximadamente de unos 8,5 grados de magnitud, ocurre a las 9 y 52 minutos de la mañana y a esa hora todo el mundo estaba en la misa principal del día. Cuando todo empieza a crujir, la gente que estaba dentro de la iglesia y veía crujir, todo el techo, las paredes salían grietas, el agua bendita empezaba a salir de las mismas pilas en las que se encontraban, intentaban salir corriendo de esa iglesia pensando que la iglesia se vendría abajo. Eso ocurre en todas las iglesias de calle, San Antonio, San Francisco, La Palma, Santo Domingo, San Agustín. Algunas mujeres que estaban en avanzado estado de gestación dieron a luz en los pasillos de San Antonio y en la misma puerta de la iglesia de San Agustín, del susto que les generó la vibración del terremoto. Lo peor del terremoto fue su duración, ya no tanto su magnitud, porque el terremoto ocurrió a más de 450 kilómetros de nuestras costas. El terremoto llegó bastante amortiguado y aún así generó esa sensación. Pero lo peor fue la duración, nueve minutos casi sin interrupción. Eso en un terremoto es una auténtica barbaridad. Los terremotos suelen durar muy pocos segundos. 10, 15 segundos, 30 segundos, pero una duración de nueve minutos convierte un terremoto en algo prácticamente interminable. Nueve minutos, desde las 9 y 52 hasta las 10 y un minuto. En ese momento, en que se termina ese temblor, algunos mercaderes y gente que tenía caballos, carruajes, se montaron en esos carruajes, montaron unos pequeños pertrechos e intentaron salir de la ciudad porque lo que no se imaginaban es que vendría un tsunami y sobre todo pensaban que esto estaba ocurriendo solamente en Cádiz. No tenían referencia de si esto estaba ocurriendo en otro lugar. Como en aquel momento era una época marcada por la religión, se pensaba que esto era un castigo para la gente de Cádiz. Y entonces salieron huyendo el que pudo a lo más cercano que era la Isla de León. Otros no tuvieron oportunidad de salir. 68 minutos después del terremoto, desde alguna de las torres miradores que se ven desde aquí en Cádiz, como aquella, por ejemplo, de la Torre Tavira, que se ve ahí que despunta, pero bueno, vemos otras allí al fondo. En esas torres miradores que eran y estaban en funcionamiento en el siglo XVIII, en 1755, uno de los mercaderes que estaba asomado a ese mirador, observando la llegada de los buques por la zona del mar que nos lleva a América, que es el oeste, que es aquella parte de allí, observó que se levantó de pronto un muro de agua de 15 metros de altura, que se convirtió todo en espuma y parecía, decía Benjamin Bewick, que era como un ejército de caballería al ataque en el campo de batalla por la pulvareda que estaba levantando. Era el tsunami, pero ese tsunami estaba viajando hasta las costas de Cádiz a una velocidad aproximadamente de 400 kilómetros por hora. Con lo cual, entre que vio la espuma y que el agua se cuela aquí, no hubo tiempo de reaccionar. Alrededor de este castillo habían nueve pescadores, mariscadores, que habían venido aquí a hacer su faena. No les dio tiempo a regresar. Entre otras cosas, porque en el momento del maremoto nos encontrábamos en la quinta hora de la pleamar. Prácticamente la marea estaba llena. ¿Y qué ocurría en 1755? Que este castillo estaba aislado de tierra firme. ¿Por qué? Porque ese sitio por donde hemos venido, ese camino, no existía en 1755. Se venía con marea baja o se venía en barca. El mar vino desde aquella dirección y el castillo hizo derrompiente. Donde penetró el mar con mayor furia fue en el canal interior de la caleta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahora mismo situados sobre una escollera, sobre un acantilado, un arrecife natural. Y ese arrecife sirve de barrera al mar. Con lo cual el mar va tropezando con esa roca y va perdiendo fuerza a medida que llega aquí. Pero en la canal de entrada de la caleta no existen esas rocas. Lo que hay en el fondo es arena y el mar no encuentra ningún impedimento. La presión de agua que quedó ahí dentro fue capaz de romper todo el fondo de muralla de la caleta entero. Aproximadamente estamos hablando de 750-800 metros longitudinales de muralla. Y obviamente las personas que se encontraban allí también perecieron como luego lo veremos. Es importante saber que el próximo maremoto podría venir igualmente desde allí. ¿Por qué? Porque las fallas que generan tsunamis en Cádiz están todas allí, en la dirección del suroeste del Cabo de San Vicente. El lugar exacto hasta donde en esta parte de la ciudad, como hemos dicho antes, alcanzaron las aguas. Hubo, en el momento en que la gente vio venir el agua que invadía la ciudad, hubo tres tipos de reacciones. Una primera reacción fue subirse a las primeras plantas de los edificios. En este cuadro que tenemos aquí, que es el grabado que recuerda el milagro de la Virgen de la Palma, observamos cómo efectivamente las personas en una primera planta ya se han subido y también ahí arriba vemos cómo a la azotea, digamos los más atrevidos, se quedaron en la primera planta, los menos atrevidos subieron hasta donde pudieron y se ven asomarse por las azoteas de estos edificios. Pero todo se salvaron. Sin embargo, en la planta baja, en estas ventanas que asoman, no hay ninguna cabeza asomándose. Todo el mundo abandonó la planta baja y todos se salvaron. Quienes no se salvaron fueron los de una manzana de casas que está al principio de la calle, que se vieron inmediatamente sorprendidos por el agua y entre ellos sobre todo muchas mujeres y algunos niños. En total, entre los nueve pescadores que murieron en San Sebastián y las personas que vivían más cerca de la playa, en total murieron en esta zona unas 19 personas. No se sabe exactamente si fueron 19 o si fueron 20, aproximadamente. El resto de la gente, ya digo, se fue arriba cuando vio venir las aguas. Las aguas llegaron a tener una altura que está marcada por esa plaquita que tenemos ahí. Quizás fuera algo menos, porque si el cura salió ahí, a esa altura, no creo que hubiera quedado ni el cura ni ninguno de los que estaban con él. Entonces yo creo que queda un poco exagerado. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es la altura del nivel del mar y otra cosa es la altura de las olas cuando van impactando contra los laterales. Es decir, los salpicones de agua, podemos decir, sí pudieron llegar hasta ahí, porque el mar venía golpeándose contra todo. Pero, por término medio, la altura del mar no podría tener seguramente más de medio metro de altura ya en este punto. La segunda actuación o reacción son de los que salían huyendo de la ciudad buscando al aire libre un punto más elevado, es decir, huir de la ciudad. El señor que se veía al fondo, ahora le dejaré el sitio para que puedan verlo más de cerca, salían de la puerta para huir por la calle de atrás, por aquella de allí, hacia arriba de su batallón, impedir que la gente saliera. Aunque sea, cargando contra la gente que intentaba huir. Esa fue la segunda reacción. Y la tercera fue la oración. Francisco Macías, que era el capellán de la Iglesia de La Palma, sacó el estandarte de la Virgen, lo clavó en el suelo, aquí, donde está el cuadro de la Virgen. Algunas de las personas que estaban en misa le acompañaron, se pusieron a rezar y dijeron aquello hasta aquí, madre mía, y no más. Y en ese momento las aguas retrocedieron. Retrocedieron, por el milagro, y retrocedieron porque esa fue la primera embestida del maremoto. Cuando el mar alcanzó su máximo nivel de invasión, las aguas volvieron a retroceder. 20 minutos después volvió a ocurrir lo mismo que en la primera vez y volvió el mar a entrar en la ciudad. El mar volvió a retroceder y así volvió a repetirse durante al menos 5 veces en un intervalo de aproximadamente 3 horas, 3 horas y media. Al final ya el mar se apaciguó y ya la gente pudo salir de su casa y en ese momento hubo en Cádiz varias procesiones que surgieron de ese miedo, de ese miedo y ese agradecimiento del pueblo, tanto aquí, en La Palma, como en Santo Domingo. En Santo Domingo sacaron a la Virgen del Rosario y la pasearon por toda la muralla, el baluarte de los negros, y dieron toda la vuelta. Es decir, que hubo más de una procesión, igual que hubo procesiones en San Fernando y también hubo procesiones en San Lucas de Barramero. Se le atribuye a la Virgen de La Palma el milagro. Bueno, es una cosa curiosa, anecdótica, pero desde aquel día hasta ahora han pasado 261 años y durante todos esos años la confluida de La Palma ha seguido reviviendo la historia, sigue haciéndose la bendición de las aguas y sigue saliendo a la procesión de la Virgen de La Palma en agradecimiento por aquel acto que salvó a la gente de Cádiz. En fin, la cantidad de datos que no conocía yo sobre el maremoto y lo que ocurrió y la importancia que tuvo y los destrozos que produjo me ha parecido muy interesante. Uy, porque me interesaba mucho saber el origen del maremoto de 1755, ver lo que había pasado, y a ver cómo si volviera a ocurrir, qué medidas de prevención podíamos tomar. Esto es importante porque vivimos en un sitio muy vulnerable, como todas las costas, todos los pueblos que están alrededor de las costas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!